Ayer pasé por un jardín Vi muchas flores Y solo pude pensar en ti Son tantos sueños que partí Tantas promesas que te hice Pero no me dejas escribir Solo te pido que vuelvas Que eres es a mi lado Sin ti me siento frustrado Porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas Que eres es a mi lado Sin ti me siento frustrado Porque no te tengo aquí Oh 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 Yo soy el hombre que se río si no cae la lluvia, que es el mar si no tienes sal, que soy yo vida mía si tu no estas Que se río si no cae la lluvia, que es el mar si no tienes sal, que soy yo vida mía si tu no estas Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado, sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado, sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Hablé con mi madre del amor, que por su edad yo se que muchos habitan, que me contesto, así es la vida Hoy tienes algo y mañana te olvidas, muchos recuerdos, tantos momentos, tu amor era el mío, era como un libro de cuentos Todo perfecto, nada diferente, que malo que siempre se lleven por la gente Tu amor y el mío es como un cristal, entre tú y yo todo fue transparente Pero tienes que estar consciente, que no te he dejado de amar Tu amor y el mío es como un cristal, entre tú y yo todo fue transparente Pero tienes que estar consciente, que no te he dejado de amar Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Yomar, el caballo negro, Arcángel, la maravilla Con Luján, Chihuahua Con el que yo bauticé como el caballo negro Yomar, T.F. Arcángel de Maravich, Elliot, Maco Cos, D.Y. Prestige Oreja, lo de la NASA Los normales que yo sé Alcán, el para Apurrea Que no te he dejado de amar 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 Que no te he dejado de amar